Buenos y tecnológicos días, estamos en Madrid, concretamente en la presentación del Honor 9 Elite, un dispositivo que apuesta por conquistar al público más joven gracias a sus cuatro cámaras así como por su diseño e increíble precio. ¿Lo conseguirá? Te lo contamos en esta primera toma de contacto. Unas horas después de la presentación nos atrevemos a daros nuestras primeras impresiones del 9 Elite de Honor. En términos generales podemos decir que es un smartphone que pretende luchar por hacerse un hueco en las grandes masas antes que por tener un lugar en el podio de la gama alta con sus especificaciones. La sensación que causa el Honor 9 Elite es la de ser un dispositivo ergonómico, característica que se sostiene nada más tenerlo en la mano, lo que hace que sea un móvil muy compacto y ligero. Una de las características por las que más llaman atención es por su pantalla IPS LCD de 5,65 pulgadas con resolución Full HD Plus y ratio de 18 novenos, lo que quiere decir que la imagen ocupa prácticamente todo el frontal del móvil. El procesador del Honor 9 Elite es un Kirin 659 de ocho núcleos que viene acompañado con una memoria RAM de 3 GB. Ya hemos podido comprobar este chip en otros smartphones de la marca, como el 7X, y no hemos tenido problema con el rendimiento del mismo, por lo que esperamos que el 9 Elite se comporte de la misma forma. En cuanto a la memoria interna, el dispositivo viene con 32 GB, pero podemos ampliar su capacidad mediante microSD de hasta 256 GB, por lo que no tendremos problemas con el almacenamiento. Además, tiene opción Dual SIM. La característica estrella del Honor 9 Elite es su cámara, o mejor dicho, sus cámaras. Y es que el dispositivo viene con dos sensores de 13 y 2 megapíxeles en la parte trasera, configuración que se repite en la frontal. ¿Qué podremos hacer con esto? El sistema de doble lente de ambas cámaras nos permitirá realizar fotos efecto bokeh y modo belleza aumentado, lo que nos adelanta que serán tendencia este 2018. Los primeros resultados que hemos obtenido han sido bastante aceptables, teniendo en cuenta que estamos hablando de un gama media. En cuanto al software, como cabía esperar, monta la última versión de Android 8.0 con la capa de personalización EMUI 8.0 que ya veníamos viendo en modelos anteriores de la marca y que es bastante fluida. El Honor 9 Elite viene con una batería de 3000 mAh de capacidad, lo que nos permitirá tener más de un día de autonomía aproximadamente. Sin embargo, para dar una cifra definitiva, tendréis que esperar a nuestro análisis. Finalmente, en cuanto a su conectividad, nos encontramos con que incorpora NFC y Bluetooth 4.2. Desde Honor aseguran que esperan un rendimiento y ventas especialmente buenos del 9 Elite, y en lo que respecta al precio podemos adquirirlo en negro, azul y plata por 229 euros, lo que implica que si estás buscando un smartphone con una buena relación calidad-precio, este puede ser una buena opción. Como siempre, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado y para más información próximamente en computeroid.com